Como Enil David Pacheco, Solórzano de 26 años de edad, fue identificada la víctima del más reciente hecho violento ocurrido en la ciudad. En horas de la tarde, el joven se dirigía junto a su novia hacia su vivienda ubicada en el barrio Las Granjas y es allí cuando son interceptados por hombres que se movilizaban con casco cerrado en motocicletas, quienes los amenazan con arma traumática. Al parecer, el joven se resiste al hurto y en medio del forcejeo los delincuentes accionan el arma, causándole graves lesiones a David Pacheco. Luego de ser víctimas del robo, piden ayuda en el búnker de la policía, donde son auxiliados por las autoridades. Minutos más tarde, el joven de 26 años es trasladado hasta la clínica La Magdalena. Aunque los galenos hicieron todo lo posible por salvarle la vida, el disparo con arma traumática le afectó órganos vitales y, lastimosamente, Pacheco Solórzano pierde la vida. Sobre la víctima de hurto se conoció que era sobrino del exconsejal Paul Solórzano. La novia del joven fallecido resultó lesionada en un brazo, pero fue dada de alta en horas de la noche de este miércoles. Se esperó un pronunciamiento de las autoridades, de policía y de gobierno sobre este nuevo hecho violento.